Hola, buenos días. ¿Cuál es el motivo que se ha reúne hoy a que los estudiantes abanderos se manifestaron? El motivo que nos reúne es la tomadura de pelo, el decir que no hay derecho a lo que han hecho con nosotros. Porque no es normal, aparte de que hagamos un examen a lápiz, que nos den plantilla correctora, que no podamos comprobar el resultado del examen en la página web. Se cometieron un montón de irregularidades en el examen. Se levantó una cuarta parte de la gente al baño, unas cosas que no cabían lugar. Todas estas alegaciones se han presentado por medio de un abogado. Y ahora, encima, para colmo, encontramos el examen publicado en una página web, que no es la página oficial. Sabemos que las 2.000 personas que han suspendido, han suspendido por un test de personalidad. Y no encontramos un profesional que nos dé explicación a cómo es posible que 2.000 personas suspenda en un test de personalidad al principio. Detrás de esto, estamos opositores que llevamos años preparándonos. Hay que dedicarle mucho tiempo, hay que estudiar teoría, preparar psicotécnicos, entrenar un montón, preparar oficios. Mucho tiempo, mucho esfuerzo, como para que te tiren a la primera de cambio, poner un test de personalidad y sin saber por qué. Y encima, prescindiendo de lo que es un test de psicotécnico, algo objetivo, que puedes evaluar objetivamente y publicar luego, prescindiendo de él completamente, porque el examen fue un completo cachondeo. Estamos pidiendo, bueno, aparte de que se pare, que se anule la oposición, que se repita o que nos dejen acceder a teoría, porque entendemos que la teoría es una parte del examen objetiva, que se puede evaluar correctamente, lo que pedimos es la anulidad del examen, o eso, que nos dejen ir a teoría. Sí, entendemos que el examen ha sido nulo, o sea, es una automóvila de pelo que tienen a 2.000 personas por un test de personalidad, no tiene lógica ninguna, y durante el examen se cometieron el suficiente número de irregularidades como para tirar para atrás el examen. Hablando un poco más, ¿qué más tipos de irregularidades se cometieron? ¿Perdona? ¿Qué más tipos de irregularidades se cometieron? Bueno, yo no entiendo cómo es posible que a estas alturas hagamos un examen a lápiz, un examen en el que no te entregan una copia, y cómo es posible que no saquen en la página web, en la página web oficial, una plantilla correctora donde comprobar tus errores. Si es tan sencillo como eso, hacer un examen, o sea, un proceso selectivo justo y objetivo es muy sencillo. Lo único que tienes que hacer es publicar una plantilla correctora, hacer un examen que tenga una copia del examen y luego compruebas. No, aquí un hermetismo que hay, un interés por ocultar, que no sabemos de qué viene, es que no sé a quién beneficia, porque no beneficia al cuerpo de bomberos, no nos beneficia a nosotros, no beneficia al tribunal. Tanto hermetismo y que dependa todo de un test de personalidad, cuando lo puedes hacer objetivamente. Pedimos un proceso justo, ni más ni menos, un proceso justo. Hablamos también de los dos turnos que estuvo para el examen, también ha quedado mucho polémico. Sí, eso también ha quedado bastante polémica, éramos de más a dos opositores, 4.600 apuntados, creo que al final se presentaron 3.200 o por ahí, o 3.600, no recuerdo, y en vez de coger y habilitar un lugar para que todo el mundo se presente a la vez, lo que hicieron fue crear dos turnos a diferentes horas, lo que, claro, crea un poco de conflicto, ¿no? Porque si salen unos, se cruzan con los que todavía no han entrado, hablan, no sé, es un poco... extraño. ¿Es la primera vez que ocurre o ya se han producido más que más la vida de este tipo de necesidad? Yo, el ver a la cuarta parte de la gente levantándose a mitad de un examen hacia el baño y que los responsables que estaban ahí no abriesen las salidas de emergencia para decir, salgan ahora mismo, no lo había vivido nunca. Y he hecho un montón de exámenes. ¿Cuántos días has hecho? Aquí soy la primera vez que me presento. Aquí es la primera vez que me presento. Yo tengo carrera, tengo titulación. Entonces, por eso digo que he hecho un montón de exámenes. Vale. Gracias. 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 Gracias.